Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Saliendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que eres a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho El amor, sí, el amor El amor, sí, el amor El amor, sí, el amor El amor El amor